¿Qué puede decir uno? Realmente uno se siente muy feliz de haber logrado este triunfo. Vamos a decir las cosas como son, uno realmente se siente muy feliz. Pero no solamente feliz, sino que también todo eso genera un compromiso. Ahí, el día de la elección, los compañeros me decían, che Pedro, cambia la cara, el único que aparece que no se enteró que ganaste fuiste vos. Y en realidad, ¿saben lo que pasaba, compañeros? Que la responsabilidad, cuando los compañeros terminan tomando una decisión como la que tomaron el día de las elecciones. En un claro mensaje al intendente, que es un claro mensaje también para la conducción gremial. Porque al intendente se le termina diciendo, a la dirigencia la ponemos y la sacamos nosotros. Ese fue el mensaje para el intendente. Y para el secretario general, o para la comisión directiva, fue, mirá, acá depositamos todo nuestro sueño, nuestra esperanza, y Pedrito Mancilla no nos vaya a fallar porque... O no, compañero, o no fue eso. Porque termina generando esa responsabilidad. Nosotros hoy más que nunca vamos a ser firmes y vamos a tener la convicción de ser claros en esa responsabilidad. Nosotros vamos a ser muy claros en esto y queremos que todos los compañeros, este mensaje llegue a todos los compañeros municipales. Y vamos a tener que mejorar algunas cosas, la comunicación, llegar a los sectores, a esos sectores que nunca fuimos, y fuimos en medio de la campaña y en la cara nos decían, ahora apareciste, Pedro Mancilla, cuando nunca estuviste por acá. Y saben qué, tenían razón los compañeros. Pero a veces lo cotidiano, la lucha diaria, la familia, porque uno en esto también no tiene que olvidar a la familia, y a veces se hace, pero muy difícil, y aquellos que han estado en alguna responsabilidad de este tipo, lo saben mejor que nadie. Pero bueno, el desafío es claro, el que ingresa acá a una lista y que después se convierte en comisión directiva, sabe lo que se viene por delante. Cada vez hay menos trabajo, en vez de haber menos trabajo, cada vez más trabajo, más responsabilidad. ¿Y saben cuál es lo mejor? Cuando los objetivos se consiguen, cuando los compañeros en las luchas consiguen las victorias, cuando la organización crece, cuando la organización se hace cada vez más fuerte, cuando patrimonialmente crecemos todos los días. Porque eso es lo que tenemos que tener en claro los que somos circunstanciales dirigentes. Porque alguna vez los que fuimos afiliados, creímos en una dirigencia, y nos dolía un montón cuando esa dirigencia nos traicionaba. ¿Saben cómo nos...? Es un dolor que se guarda adentro, cuando esa dirigencia o traiciona, o se hacen los distraídos, o terminan siendo candidatos de partidos políticos cuando nadie los eligió para estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?